Muy buenos días. Hoy es un día muy importante porque hoy hace 13 años que el flamenco fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y creo que es una celebración de la que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Creo que es un arte reclamado por todo el mundo, admirado, respetado. Y sí que no puedo dejar de acordarme, siempre que llega el 16 de noviembre y nos toca celebrar el Día del Flamenco, sobre todo en Andalucía, de un maestro como es Enrique Morente. Y hablo en presente porque para mí nunca se fue. Son de esos artistas que nacen para vivir eternamente. Cuando a él le preguntaron qué opinaba de ese reconocimiento que se le había dado al flamenco, que fuese patrimonio de la humanidad, él dijo que por qué no hacíamos que la humanidad fuese patrimonio del flamenco. Y lo recuerdo porque me pareció algo maravilloso. Demos también un poco de espacio a toda esa juventud que viene, que se acerca al flamenco. Tenemos que saber escuchar, tratar de alguna manera de darles esa información que quizás siempre es necesaria tener. Y hablo de lo que son los principios del flamenco, de aquellas figuras realmente a las que nosotros tenemos que agradecer poder estar aquí. Siempre tenemos que estar contentos, muy contentos de que esto ocurriera, sin relajarnos, que el flamenco es patrimonio inmaterial, pero que los artistas no lo somos. Que a los artistas hay que cuidarlos, mimarlos, que no es solamente lo que nosotros vemos en un teatro. La magia existe, pero hay que trabajar mucho. En un lugar como este, en un estudio donde se habla, se lee, se comenta, y poco más, que ojalá que sigamos recibiendo esos reconocimientos. Que no olvidemos que el flamenco es un arte, creo que el más identitario que hay. Y que realmente tenemos que empezar a valorar nosotros. Defenderlo y estar orgullosísimo de pertenecer a un arte tan grande, tan poderoso y tan maravilloso. ¡Viva el flamenco! ¡Viva el flamenco!